Regresa el ciclismo del 21 al 23 de octubre en el Parque Mirador Sur, en Santo Domingo, República Dominicana. Campeonato de ciclismo de Ruta del Caribe, categorías Sub-23 y Elke. Con los mejores pedalistas del Caribe, organizan Confederación Panamericana de Ciclismo, Federación de Ciclismo del Caribe, Ministerio de Deportes y la Federación Dominicana de Ciclismo. Bueno, estamos de regreso, señoras y señores, con la información del Campeonato del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, con lo que es este trabajo informativo. La primera jornada, jornada de prueba contra el reloj, ha partido ya el representante de Bélice. Observan en esta oportunidad al corredor de Granada. Ahí también participa Guadalupe, que está en esta jornada. Cuba, Puerto Rico, Bermuda, Barmado, Islas Gran Caimana, Bahamas, Bélice, Aruba, Haití. Cuando tienen en este momento a Pedro Portuondo, de la representación de Cuba, tomando la partida. Ahora lo va a hacer Reyes Elvin Noel, representante de Puerto Rico. En este momento viene el corredor de Bermuda, Caden Hoskin, hombre también favorito para lo que puede ser la prueba contra el reloj. Información desde Santo Domingo, República Dominicana, parte Jackson Kelly, de Barbados, marcado con el número 5. Tenemos en pantalla, en este momento, corredor de Islas Gran Caimana, Kevin Cognelli, exactamente el que ya comienza a trabajar los 30 kilómetros de recorrido. Vamos, Flix, Neily, en este instante levantado sobre los pedales. Información a través de las redes sociales oficiales de Fedosi Ciclismo. Ahí tenemos en este momento al corredor de Bélice, Oscar Quiroza. Y el último en tomar la partida en esta primera manga, porque ha dividido la organización en dos mangas, es el representante de Aruba. Bueno, nos vamos al desarrollo, al tránsito, señoras y señores, el primero en tomar la partida, Jesús Roniel Marte. Ahí lo observamos, trabajando en la parte superior del manillar, sus manos, hace exactamente el cambio de relación, rueda en la parte posterior tapada. Ahora nos vamos a otro punto de la carrera. Observamos a Víctor Mangales de Islas Gran Caimán también. Le está rindiendo un poco más a este corredor que tenemos en este momento en pantalla. Situación, comportamiento, reitero, prueba contra el reloj en el Parque Migrador Sur. Vamos a buscar los primeros 5 kilómetros. Atención, suenan las alarmas, se le van a venir encima. Está rindiéndole el trabajo al corredor que estamos acompañando en este instante. Se cumplen los primeros 5 kilómetros de la jornada de los 30 que tiene la etapa acá en el apoyo, el auspicio que ha tenido este campeonato del Caribe por intermedio del gobierno de deportes y recreación. Observamos en este momento el corredor de Vélice, se trata de Óscar Quirosa. Óscar Quirosa, el hombre que está tratando de trabacar. Ahora nos vamos a otro punto de la carrera, corredor de la representación de Cuba, Pedro Portuando. Pedro Portuando, en este momento, en nuestro visual, en nuestro trabajo. Vamos a entregarle las diferencias, los guarismos. Atención a quien le está rindiendo más, al representante de Bermuda. Hace la primera posición para Hodgkin. Segundo lugar para el representante de Guadalupe, Rafael Latuén. Exactamente, tercer lugar para el pedalista de Puerto Rico. Les hablo de Christopher Morales. Cuarto lugar para el corredor de Cuba que teníamos hace un instante. Luego, en la quinta posición, se está ubicando el corredor de Islas Gran Caimana, Víctor Mangalés. Esa situación, comportamiento de lo que está aconteciendo en este momento en carretera. Ahí tenemos al pedalista marcado con el número 38. Les hablo de Karen Schaller, de la representación de Granada. Poco a poco ahora, pedalista de Granada. También su compañero de equipo marcado con el número 31. Y uno, en este momento, no es el mejor ritmo. No es el mejor paso. Aún falta por partir el corredor Glaser de Haití. En Manuel, de la representación de Antigua y Bermuda. Se va a esperar de que se cumpla esta manga para dar seguimiento, continuidad a lo que es la jornada. Eso fue lo que se definió en el día de ayer en el congresillo técnico de esta jornada. Tenemos en este momento en pantalla a Flix Nelly, del representante de Bahamas. Pasamos a otro punto de la carrera. Repito, la primera manga está conformada por Bermuda, Guadalupe, Puerto Rico, Cuba, Islas Gran Caimán. Esperando por la participación. Y va a ver cómo le va también a la carta fuerte que va a tener el equipo de República Dominicana. Que va a ser el bicampeón de Vuelta a Independencia. Campeón nacional de ruta. Campeón panamericano. Campeón de los centroamericanos. Exactamente, Augusto Sánchez. Aquí está el campeón panamericano de Río. Que está dirigiendo al equipo masculino. Hablo de Wendy Cruz en la dirección del equipo de casa, del equipo de República Dominicana. Situación, comportamiento que les estamos presentando en este resumen estelar de la jornada. El último en tomar la partida es Víctor Broglu de la representación de Aruba. Que tienen ustedes en este momento en pantalla. Nos vamos de inmediato a otro punto de la carrera. En esta información vamos a línea de meta. Comienzan a llegar ya algunos corredores. Tiempo nublado para el pedalista de la representación de Puerto Rico en este momento. En esta primera jornada, reitero, llega el corredor de Bahamas. Haciendo un tiempo general de competencia de 47.45. No le alcanza para nada destronar el tiempo de Caden Hoskin de la representación de Bermuda. Que marcó un tiempo de 36.41. Otro corredor que ingresa acá a línea de sentencia. Exactamente, Sol Canicular. Sigue llegando gente. Aparece el corredor de la representación de Islas Cancaimana. Otro pedalista en la parte posterior. Muy pendiente de lo que está aconteciendo acá en la jornada en Santo Domingo, República Dominicana. Reitero, gana la primera manga. Se mantiene en el primer lugar Bermuda, Guadalupe y Puerto Rico. Esperando por lo que va a ser la salida del resto de corredores que están en la lista de competencia. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 pedalistas que estarán partiendo en breves momentos. Ya se lo vamos a indicar. Nos vamos a rampa de salida. Señoras y señores, parte corredor. Otro corredor, atención, marcado con el número 51, representante de Bermudas. Autorizan también acá a otro corredor en tomar la partida. Bueno, viene el resto. Ya están en juego las medallas de oro, plata y bronce. Van a tratar, ya tienen un registro exactamente que era lo que estaban buscando sobre 36 minutos y fracción. Ahí teníamos al representante de Cuba exactamente tomando la partida. Han autorizado, también han subido el límite de participación en cuanto a los corredores por país. Parte Puerto Rico en este momento por intermedio de Christopher Morales con el número 57. Nos vamos acá con quien, con el corredor de Anguila, no, Martinica. Kelly Bloscher es el que está tomando la partida. Hace su presentación a Connor White, marcado con el número 11, conoce a la perfección. Y nos vamos con el que va a cerrar la salida acá con este experimentado pedalista, Augusto Sánchez, que comienza el desafío de los 30 kilómetros de recorrido. Ahí tenemos el trabajo ya en carretera y el movimiento que nos presenta Daniel Rodríguez en la cámara, parte superior del Manillarra. Ahí el cambio respectivo trabajando a fondo. El hombre de Barahona, Augusto Sánchez, en este preciso momento, se está ubicando momentáneamente en la tercera, cuarta, en la quinta posición. Es el trabajo que nos está presentando. La jornada se está tornando de la siguiente manera. Atención, se mantiene en el primer lugar, Caden Hoskin. Segundo lugar ahora es para el pedalista, Red Walter, de la representación de Granada. Tercero para el corredor, Rafael Latua, de la representación de Guadalupe. Cuarto lugar para Christopher Morales, de la representación de Puerto Rico. Quinto lugar para Corey Williams, de la representación de Bélice. Sexto lugar para el último que ha tomado la partida de la segunda manga, el corredor Augusto Sánchez, de la representación dominicana. Así está la tabla de posiciones. Recuerden que estos campeonatos del Caribe, tanto de ruta como de contrarreloj, estarán repartiendo seis plazas para los Juegos de San Salvador 2023. Y también habrán dos plazas para los campeonatos panamericanos. Bueno, aquí ha sido capturado, ha sido tomado el pedalista Otley, de la representación de Haití. El trabajo lo ha hecho Emmanuel Garial, exactamente, de Antigua y Barbuda. Situación, comportamiento que se está originando en este preciso momento. Hace trabajo de persecución. Tiene que seguir de largo en la prueba contrarreloj. No se le puede pegar el representante de Haití. Y ahí tenemos al corredor marcado con el número 33. 33, me parece, en su espalda. No, 31, exactamente. Ese es el trabajo, el comportamiento que hace este experimentado corredor tratando de manejar la jornada. El pedalista de Bermuda en este instante. Nos vamos a otro punto de la carrera para conocer más diferencia, más guaritmos que se están presentando en la carretera, en el tránsito de esta jornada que ha abierto el telón. Nos vamos con el corredor de Cuba, el acompañamiento y la gran mayoría de pedalistas que se han hecho presente acá en esta jornada competitiva han llegado con sus bicicletas netamente para la especialidad, para la prueba de ruta. Rueda tapada en la parte posterior. Tienen los accesorios, observen la gran mayoría. Ahí teníamos nada más y nada menos que Andy Díaz de la representación de Cuba. Señoras y señores, ya nos metemos en las postrimerías de lo que es la jornada de cierre en la categoría sub-23 y élite. Les refresco, les reitero cómo está la situación de carrera. Caden Hoskin, Caden Hoskin está manejando la etapa. Aunque es sub-23, en el congresillo se dejó de manifiesto que se estarán disputando las plazas seis que les acabo de mencionar hace un instante en cuanto a lo que es la llegada o cómo mejor se le conoce como el overall. Entonces, estaría ganando la plaza en este momento Caden Hoskin de Bermuda. Segundo lugar para Red Walter de la representación de Granada. El tercer lugar para Rafael Latuer de Guadalupe. Cuarto lugar para Christopher Morales de Puerto Rico. Así está el comportamiento. Las medallas están entre Bermudas, Granada y Guadalupe. Vamos a ver si mantiene y con la situación de la categoría sub-23, porque aquí se premia la categoría sub-23, estaría Bermudas, Guadalupe y Puerto Rico. Situación de carrera en este momento cuando estamos acompañando al corredor de Bermuda en el transitarra. Señoras y señores, nos vamos a línea de meta, línea de sentencia. Va a cruzar ya para el cronómetro que él maneja para ver si hay relación. Va a ingresar el último en tomar la partida, Augusto Sánchez. Tiempo para él, 39-35. Y fracción finaliza de esta manera la prueba contra el reloj en la rama masculina. Ahí nos vamos ya a la premiación en la categoría sub-23. Caden Hoskin está ahí, segundo lugar, medalla de plata para Rafael Latua de Guadalupe. Y el tercer lugar para Christopher Morales, representante de Puerto Rico. Que observen la sonrisa de alegría, de felicidad. Ahí están los datos. Bermuda, oro, Guadalupe, plata y Puerto Rico, el bronce. Procedemos a la premiación del overall, como ha quedado esta categoría en cuanto a la rama masculina. Imposición ya de la camiseta que lo identifica como el campeón del Caribe, Caden Hoskin. Segundo lugar para Red Walter, de Granada. Y el tercer lugar para Ralph Latua, de Guadalupe, medalla de bronce. Señores y señores, invitación muy cordial para mañana, en punto de las 9 de la mañana. Transmisión en vivo y en directo a través de Fedosio Oficial y Dede Team Eliseo de Pablos. Regresa el ciclismo del 21 al 23 de octubre, en el Parque Mirador Sur, en Santo Domingo, República Dominicana. Campeonato de ciclismo de ruta del Caribe, categorías Sub-23 y Elco. Con los mejores pedalistas del Caribe. Organizan Confederación Panamericana de Ciclismo, Federación de Ciclismo del Caribe, Ministerio de Deportes. Y la Federación Dominicana de Ciclismo.